En este vídeo te voy a desvelar 5 trucos ocultos en cualquier móvil Android. Para el primer truco necesitaremos que el móvil no tenga ningún tipo de conexión, ni de datos ni de wifi. Así que lo mejor es dejarlo en modo avión para que no tenga conexión a internet. Pues nos vamos al Google Chrome y lógicamente al intentar abrir una página, al no tener conexión, nos saldrá esta página de error, de que no tenemos conexión. Pues el truco oculto está en darle a este dinosaurio y empezará este minijuego. Y básicamente hemos de hacer saltar este dinosaurio para esquivar los objetos que vienen, que son unos cactus. Y apretando en la pantalla hacemos que salte. Me voy a dejar matar. Pues este sería el primer truco. Segundo truco. Nos vamos a la aplicación teléfono, al dial, y marcamos la siguiente secuencia. Asterisco, almohadilla, asterisco, almohadilla, 4, 6, 3, 6, almohadilla, asterisco, almohadilla, asterisco. Y entramos en este menú oculto de información del teléfono. Es bastante útil ya que podemos ver parámetros del teléfono, cómo funciona, hacer diferentes test. Es una información que puede ser bastante útil para un desarrollador o alguien que quiera investigar un poco el funcionamiento de su teléfono. Podemos ver desde el uso de los procesos, la señal wifi, la señal de cobertura, etc. Y, como digo, hacer diferentes test. Truco número 3. Nos vamos al Google Play Juegos y vamos a desbloquear un logro oculto. Para ello, debemos de hacer la siguiente secuencia. Hemos de bajar la pantalla dos veces hacia abajo, subir dos veces hacia arriba, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pues empezamos. Abajo, abajo, arriba, arriba, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y nos aparecerá esta pantalla. Pues apretamos la letra B, la A y triángulo. B, A, triángulo. Y, como veis, se ha activado este logro. Con esto podremos lograr mejorar nuestro nivel de Google Play Juegos. Cuarto truco. Nos vamos a los ajustes. Vamos a la última opción, información del teléfono. Y, donde pone versión Android, apretamos varias veces. En mi caso, es Android Nougat, Android 7, y nos aparece la N, el símbolo de Nougat. Si mantenemos pulsado, nos aparecerá el símbolo de prohibido y un gato. Que es el significado de Nougat. Pues bien, con esto que hemos hecho, nos servirá para hacer el quinto truco. Una vez nos ha salido el gato y el símbolo de prohibido, nos vamos aquí a la barra de notificaciones. Nos vamos aquí al lápiz para editar los accesos directos que queremos. Y vemos que nos ha aparecido uno nuevo, que es Android Easter Egg. Lo subimos arriba. Para que esté disponible este acceso directo. Salimos de modo edición. Y tenemos esto. Es un plato vacío al cual le podemos añadir estos cuatro alimentos. Entonces, el truco está, o el tema está, es que es un juego. En el cual, en un plato vacío añadimos un alimento. En este caso, por ejemplo, el pescado. Y, en cualquier momento, aparecerá un gato para comerse este alimento. Una vez vayan apareciendo gatos y mantenemos pulsado aquí, irán apareciendo aquí el listado de gatos que hemos ido cazando. Este es un juego oculto que solamente está en los móviles con Android 7 y la verdad es que desconocía y poca gente sabe que existe. Pues si te ha gustado el vídeo, compártelo y dale un buen like para apoyar al canal, suscríbete para no perderte los próximos vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!